Hola, ¿sabías que una de las características más peligrosas de Satanás, el diablo, nuestro enemigo, nuestro antagónico, es su poderosa y peligrosa astucia? Sí, el diablo tiene muchas habilidades, pero su principal habilidad es su astucia. Satanás es experto en hacer que te comiencen a gustar cosas que tú verdaderamente aborreces. ¿Cómo lo haces? Tratará de explicártelo de una forma sencilla, poniendo un ejemplo con algo sencillo, como el pan. El primer paso del maligno es la tentación. Satanás se encarga de tentarte directamente con aquello que aborreces. Broder, ¿quién es el pan? Tú te estás volviendo loco, hoy. Quítame eso de ahí, quítame eso de ahí. Yo no como eso, broder, es una abominación. Eso le hace daño a tu cuerpo. Quítame eso de ahí. No, 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 no. El segundo paso es la exposición. De alguna forma, Satanás interviene en nuestro medio ambiente para influenciarnos a través de lo que está a nuestro alrededor y mostrarnos de forma indirecta o directa aquello que aborrecemos. El tercer paso consiste en hacer que veamos como algo común eso que aborrecemos. Y para esto, Satanás hace uso de los medios de comunicación, la televisión, las plataformas digitales que transmiten contenido. Nos hace ver, nos expone a ver continuamente aquello que aborrecemos. Entonces ahí llega la caída, donde ya estás tan familiarizado con aquello que aborreces que decides probarlo. Loco, ¿y cuál es tu vicio con el pan? ¿Por qué tú comés tanto pan, broder? ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta el pan. ¿Y será bueno ese pan? Claro, pruébalo. No, no, está loco. Pero me muestro. Come pan. Tengo una probadita nada más que le voy a dar esto. Claro. No es que es tan bueno tampoco esto. No. Yo no sé que tú le hagas esto. Luego de todo esto, justificas tu caída con el famoso dicho, eso no es nada. Que no, mi hermano, que esos son mitos, le estoy diciendo. Esos son mitos, eso no es verdad. El pan no hace nada, el pan no es malo. Que eso no es nada, le estoy diciendo. ¿Qué es esa religiosidad con el pan, brother? Eso no es nada, coma pan. Claro que estoy comiendo pan, el pan es bueno, llévese de mí, es buenísimo. Y finalmente terminas atado a aquello a lo cual aborrecías. Te familiarizaste tanto con eso, que aquello que antes tú no podías tolerar, ahora no puedes vivir sin eso. De esta forma Satanás sutilmente trata de entrarse a tu vida y hacerte partícipe de cosas que verdaderamente tú aborreces. De esa forma Satanás entra en la pornografía a tu vida, de esa forma entra el adulterio, la fornicación, de esa forma entran las ideologías de género, las políticas que tratan de desaparecer a Dios de nuestra sociedad. Es por eso que es tan importante mantener una común unión, es decir, una comunión con el Señor constante. Y buscar constantemente mantenernos conectados a la mente de Cristo a través de la lectura de la Biblia y la oración. No te familiarices con aquello que a Dios no le agrada. Bendiciones.